Vamos Y Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Creo que se escucha bien Así que pues Vamos a ello Y no, no es ni de Roblox ni de Minecraft Recepción Vamos a ponerla Contratamos una enfermera que se ponga ahí estamos y ahora vamos a empezar por medicina que la vamos a colocar obviamente ahí se necesita un doctor médico así que por cierto cuando tú vas subiendo de experiencia también sube de nivel y cuando sube de nivel pues más cositas podrás desbloquear así que el hombre lo vamos a colocar aquí por favor para que la gente no se quede de pie todavía no están disponibles hasta sí que podemos colocar unas plantitas para que esto quede esto quede bonito y para que no pasen frío los pacientes vamos a pillar calefactores entonces aquí perfecto bueno 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 como está quedando esto los médicos se supone que les mandan a por cierto pero de aventura completada construcción tratamiento vale el diagnóstico que sería esto construcción de farmacia que la voy a colocar en esta esquina voy a colocar lo que sería la farmacia de oír ampliando mucho más en lo que sería el hospital este así que tener la uci también podemos hacer un montón de costo en la sala de médicos la coloco aquí obviamente habré que colocar otro doctor entonces tenemos las salas de de medicina general lo menos que estén calentitos los que los que lleguen y que no pasen frío sabes porque si encima pasan frío en el hospital pues malo farmacia tenemos aquí una de momento no puedo desbloquear lo que serían los asientos ese que de momento es planta se lo convocó a vale 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 ya olvidado que coloque tres plantas vale ok es verdad de verdad ponemos otra plantita por aquí ponemos otra plantita por aquí tareas de acuerdo como que te dan poner cinco miembros en el personal del hospital vale me haya subido nivel perfecto tenemos más dinero obviamente diagnóstico sala personal y 20 diamantes siguientes objetivos cuáles son diagnóstico en sala al verdad la salida de diagnóstico diagnóstico sería esto donde la podría colocar es colocar otra recepción sabes porque con una pues no hacemos mucho si de momento lo voy a colocar ahí de acuerdo es que esta sala es gigante me ocupa demasiado pero bueno entonces gastamos esto no importa porque esto también lo voy ganando a medida que voy avanzando en el juego así que no me importa el calefactor está ahí como muy justo sabes no me no me gusta me da toque habría que poner papá papá vamos a colocar este es que falta los cuartos de baño que todavía no respondes bloquear hasta el nivel 3 entonces a las bebidas ahora que he visto a uno con las sillas que las puedo colocar las puedo colocar aquí como si estuvieran esperando ahí otra silla aquí otra silla aquí entonces a diarnos hombre si puedo colocar la otra sala aquí al lado construir diagnóstico quiero probar una cosa me da me da intriga hola que tal taquito gamer que tal como estamos aquí con un nuevo juego por fin que no sé cómo avanzar por ejemplo aquí sabemos que va un médico de acuerdo entonces sería médico lo colocamos aquí vale pero hay un punto hay aquí hay que desbloquearlo pero no sé cómo no sé cómo desbloquearlo porque se supone que aquí es cuando llegas al nivel 10 de tiempo y lo vuelvo a repetir que poco a poco se iré trayendo más juegos variados para que por lo menos tengamos un poco de variedad lo descargué ayer y he jugado ya varias veces y me encanta la verdad es que mola mola mucho mirad lo poco lo puedo colocar aquí mismo no no me importa aquí mismo está bien cuánto tengo de de sobra de sobra de sobra lo suyo sería ponerlo donde hay bancos por lo menos que estén sentados mientras se lo toman entonces aquí es que claro tienes que intentarlo poner de la mejor forma posible el hospital para que quede para que quede bonito sabes a mí nada pues como dispensador de agua en el nivel 12 bueno ni tan mal ni tan mal vale espérate me había pedido creo antes una de diagnóstico puede ser si otra diagnóstico entonces me voy a ir para aquí enfermera pam 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 claro porque la otra se ha ido a la sala de recreativos o sea la sala de descanso hay un doctor por tanto señor váyase usted a trabajar por favor no queremos vagos en este hospital aquí somos productivos al 100% es que necesita más el... espérate voy a mover la... no no voy a mover el sitio tío lo que voy a hacer va a ser cómo se ha comportado el personal y según cómo se encuentren este se encuentra regular este también reclamar recompensas, sala de personal cómo actualizar la sala de tecnología farmacia al nivel 2 la de diagnóstico, la farmacia, la sala de doctores otra diagnóstico, dinero, inyección, rayos x, inyección, cupón amarillo entonces ahora para construir... espérate, contratar y la de inyección... bueno es que más o menos son iguales de tamaño vale la inyección la voy a poner aquí aquí va a ir la de rayos x perfecto y señor que sí mucho texto mucho texto mucho texto señor váyase a tomar viento aquí doctor perfecto para que por lo menos que se sienten los pacientes y no se me queden de pie porque si no se me van a aburrir y se me van a quejar recompensa, perfecto, bueno, bueno, bueno 83 pacientes hay que recibir vas a flipar en colores a ver Sophie's Painted Gaming ahí está ahí está perfecto bueno tú pero tú como si lo hubiera puesto ¿de acuerdo? como si lo hubiera puesto el doctor este lo vamos a mandar aquí vamos a por construir sí que es verdad que esto habría que moverlo un poco un poco para la derecha recolectamos experiencia uuuu mira lo que ha subido mira lo que ha subido a ver el momento este porque está vale imagino que claro las plantas y eso pero vamos a colocar pues tauretes a ver que haya me gusta, me gusta pero quiero ponerle cosas para que quede estéticamente más bonito es que es que no sé ni dónde poner las cosas ahí está por lo menos que le dé un poco de vida ¿no? al hospital y recibe a 83 para recibir más fácil vale aquí me falta la botita esa que creo que es la de la de velocidad mmm habría que añadir otra sala eh por aquí pero es que claro que esa la pongo yo ponemos para pa 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 no aquí no porque tapa la puerta movemos esto para para aquí lo voy no aquí no ahí está aquí hay algo construido me parece me parece que hay algo por ahí construido espera que hay por aquí construido por aquí hay algo construido lo que no sé es el que eh te pillé y ahora se me ha sentado ahí un paciente ¿por qué te tienes que sentar ahí? pute aquí ahí está médicos ya están enfermeras vamos a ir contratando alguien aquí otra más porque a la larga voy a necesitar más ¿sabes? así que mejor tener que luego que luego el juego no me diga oye es que necesitas un médico para esto pues ya la coloco yo pinta las paredes gracias es muy amable ahí mira qué bonito está quedando esto por fuego mira qué bonito vale esto era para para diagnosticar más más o sea más más enfermedades dinero me sobra así que voy a pillar experiencia es como premio o sea si curas al paciente recibes un premio recibes como premio un cofre del tesoro o sea el tesoro es este ¿no? ¿qué debemos hacer? entonces el cofre este es el premio este que es para el paciente de aquí que si lo curas recibes esto ¿no? recibes tú esto vale bueno aceptar a casi una hora chaval casi una hora de directo o sea eso necesito ay 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 la ruleta de los wardes vamos a darle vamos por favor que quiero mi premio ah claro no puedo porque no tengo diamantes y aquí necesito un doctor aquí no esto ¿esto qué es? es un paciente tenemos que estar un poco un poco plof ¿sabes? a los enfermeros también porque demasiado que están haciendo y a los limpiadores ya ni te cuento ¿sabes? los limpiadores la verdad que tela nos sobra nos sobra el money voy a asignar cada sala a una cosa diferente pero de momento todo va a estar aquí junto así que esto es lo que hay por aquí mismo vamos a colocar esta planta yo que sé aquí ah es verdad el aire el aire acondicionado entonces bueno acondicionado ¿cómo se llama? la calefacción calentador vamos a ponerlo este juego este juego me encanta aquí puedo poner otra sala aquí puedo poner otra eso sí que es verdad que habría que hacer una sala específica para cada cosa déjame un momento alejar esto tenemos aquí una dos tres por favor cuatro cinco estoy contando más o menos las zonas que tenemos pasando las salas de un sitio a otro porque si no se van a acumular y eso de que esté todo amontonado de momento los pacientes que que están viniendo se están recuperando bastante guay así que genial no hay ningún doctor contratar médicos se puede refrescar esto sí pero no se puede porque no tengo diamantes váyase usted por favor se lo pido a esta sala que está vacía que usted no está trabajando así que trabajen trabajen a borde trabajar y no irse de fiesta todo el tiempo si le pago usted podrá ser capaz de trabajar gracias muy amable si no le despido señor si no será usted despedido de inmediato gracias muy amable me he quedado con su cara señor me quedé con su cara el ambiente sea acogedor y tranquilo así que ahí está vamos a hay que tenerles contentos que si no luego luego no me rinden vale ahí ahí perfecto de momento ha pasado se jugué al juego posiblemente posiblemente ahí está a ver construir y recepción espérate esto lo voy a mover y lo voy a poner aquí o no al lado de la estufita para que luego no se me queje ¿sabes? de que tiene frío así que ahí tienes ahí tienes chaval cuesta entender lo que leo si usted lo dice muy rápido no me entero no me he enterado de lo que ha dicho el señor no me he enterado no me he enterado lo has dicho muy rápido espérate espera 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 espero momento espero momento ampliar el chat porque es que no se ve casi nada ¿sabes? y esto lo voy a colocar bueno no se ve muy allá el chat que digamos pero tenemos aquí esta que está jugando no puedo jugar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no tengo los diamantes esos? con síntomas bueno vamos a poner estaría bien poner otra sala por aquí el de inyección está sí, el de inyección está farmacia uuuh farmacia es muy grande eh farmacia es muy grande farmacia yo lo haría en otro sitio eh estaba la planta esta estaba la plantica eeeh yo que sé ya dónde ponen las plantas ya no sé ni dónde ponerlas mmm aquí podría poner otra sala pero ya me quedaría como muy angosto así que ps 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 aquí podría poner recepción pero si lo pudiera girar y como no puedo girarlo me tengo que aguantar más sillas porque es que hay muy pocas sillas siguen habiendo muy pocas si pudiera poner ¿cómo se llama? cuadros y eso pero es que es que no me da la opción de que pueda poner cuadros ¿sabes? creo que lo del payaso es para animar el hospital un poco ¿sabes? mira lo puedo colocar aquí en la puerta ¿sabes? por lo menos que no 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 espérate huerto vale sí lo he puesto bien aceptamos aceptamos tú acepta todo tú acepta todo luego vemos que hacemos damos ¿sabes? le damos un bono hombre por lo menos por lo menos que se ganen un poco ahí está pam se les puede poner esto claro con razón desde luego claro la bota las mascarillas ahora sí claro claro ostras vale 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 no he dicho plata Ahora sí que sí chicos Ahora sí Tiene sentido los pintos No sé Construye Pero si hay un montón de Lo del café Sé que tiene Esto es lo que yo Claro pero necesito Lo de las bebidas Coloco esto Eso es lo que yo he visto Que ponía aquí A ver, espérate En runa Payaso 10 Mantienes tus Esto Dura 20 minutos ¿Es eso el payaso? No, eso es un paciente Acabo de llamar payaso un paciente A ver Ah mira esto ¡Uh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué cuki! ¡Qué cuki! Ojalá todos los hospitales Tuvieran un payaso En la puerta Te animaría un montón Pero no La verdad es que no No lo hay Lo que sí hay son payasos Que son voluntarios Para animar a los nenes A los nenes pequeños Así que eso está De favor De hecho eso Si me gustaría hacerlo Ser voluntaria De Para poder ayudar A animar A los peques ¿Qué te pasa a ti señor? ¿Qué le pasa a usted? ¿Se murió? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al paciente? O sea yo Acepto Yo acepto cosas Yo acepto cosas Acepto cosas Bueno Quiero Pero si no me deja Chiquilla No me deja Lucky ¿Dónde está? Aquí Acabo de gastar las gemas En una tuptería Genial Claro que sí Así somos nosotras Cofre del tesoro Nivel 2 Abrir Yo abro cosas Yo abro cosas Yo cojo cosas Ay Dios mío De mi arma Y de mi corazón En teoría ahora Aquí Bueno 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 Eso digo yo Bueno Bueno Si quieren muchas plantas Váyanse ustedes al campo Váyanse al campo Si quieren plantas En un hospital Va a ser difícil Tener muchas plantas Pero Poto de estos Yo que sé Lo voy a poner Pues El baño Habría que hacer otro Pero es que no cabe No tengo mucho sitio Quiero llegar al nivel 10 Porque aquí Puedo poner Más cositas ¿Sabes? Entonces Vale Creo que lo que yo le pongo En el inventario Es lo que se supone Que tendría que utilizar ¿No? Capación de inyección A ver Espérate Hay equipamiento adecuado En la bolsa ¿Qué bolsa? ¡Ah! Ya sé que Vale, vale, vale Vale, vale Es esta bolsa Entonces aquí Ve todo esta adquisición No entiendo Equipamiento Equipamiento Otros Supone que ahora Todos Tendrían que utilizarlo Creo Me parece Ahora la enfermera Tiene desbloqueado Tiene desbloqueado También Y el limpiador Tiene desbloqueado Todo Creo que ahora Sí, ¿no? Pero como que ¡Ostras! ¡Ostras! No me había dado cuenta No me había dado cuenta El dinero ¡Madre mía! Y yo en plan Bueno, voy gastando Voy gastando Y no No gastes tanto Que luego Mira lo que pasa Vienen los números rojos Usted despiértese Despiértese Recoge Por favor Despierte Despierte Señores Despierte Despierte ¿O es que está cansada Y por eso se va a dormir? Bueno Te dejo, ¿eh? Pero un poco solo Cinco minutos De siesta Cinco minutos Saldra del hospital ¡Buah! Tú estás flipando Juego, ¿no? Tú 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 estás flipando Tienes que aumentar Antes de la caja de donaciones El siguiente nivel Caja de donaciones No entiendo Caja de donaciones Creo que quieres Salir Quieres Entre el mundo Seguirme a los pacientes Actuales De hospital ¿Qué es esto? Eh... ¿Por qué no he descubierto Yo esto antes? Eh... Hombre No lo sé ni yo Es que no lo sé ¿Por qué no he descubierto Yo esto antes? Y así puedes Madre mía Es igual Salir Salir, salir Ahora ya lo sé Eh... Personal Es que recepción Habría que poner uno aquí El de recepción Puedo Puedo colocarlo ahí Vale, vale Lo voy pillando Lo voy pillando Esto es Vale, muy bueno Muy bueno Ahora Ha subido bastante ¿Qué voy a hacer? No me lo preguntes Se supone Que lo que acabo de hacer Es como un anuncio Esto se puede mejorar ¿No? Reemplazar dos veces No entiendo esto de reemplazar ¿A qué se refiere? ¿Que tengo que coger Otra jeringuilla o qué? No entiendo Que nos podemos apañar El tablón de anuncios Vale Voy a intentar llevar Llegar hasta este saldo Tranquilo Esto del ranking Que es Siempre tienen que haber cosas Que no siento que es Y ahora He de ahora para cargar eso ¿Verdad? El payaso se supone Que está haciendo su trabajo Este es su trabajo Ese Esa Esa es su función Capacidad extra Dinero Coste Treinta Tengo que mejorar Algo de aquí Yo creo que me rentaría más El de medicina general ¿Eh? O los de cura Porque tendría que ser Al nivel doce Nivel doce Este me renta La capacidad extra Serían dos No sé si se refiere A pacientes O a doctores Que eso estaría genial Y el tiempo De El coste de tiempo Y te Vale Ok Pero creo que Me rentaría más Yo creo Mejorar Lo de medicina general Porque el baño No se puede mejorar ¿No? Sí Pero Esto me rentaría Mejorarlo Porque esto es lo que permite Diagnosticar al paciente Lo que tiene Es que si yo llego al nivel ocho Y desbloqueo esto Porque esto Creo que me rentaría muchísimo más Mejorarlo Es que claro Esto no me renta mucho Pasa de cuarenta segundos A treinta y nueve segundos Pero esto sería Por ejemplo El mismo tiempo Porque son cero segundos Es lo mismo Se supone Que tengo que llegar Al nivel ocho Esto creo que era ¿Cómo quiero desbloquear yo esto? ¿Me quedan los niveles? Es la duda que tengo O sea No se me gastan los dineros ¿Sabes? Hay los niveles ¿Sabes? Es lo que yo quiero averiguar Necesito personal Espérate Coches estos No No puedo desbloquear más coches Necesito Necesito el doble de lo que tengo ¿Sabes? El doble de lo que tengo Siete mil Y si mejoro recepción Poco Para que llegue a los ocho niveles Esto se va a desbloquear Vale Si me va a desbloquear Almacenado ¿Esto qué es? La eficacia La eficacia del personal Aumenta un 15% ¿Esto qué es? Vale Esto es lo de antes Ahora que caigo Espérate Es que solo tengo estas plantas No tengo ninguna más Si tuviera más plantas Médicos Sin margen Un logro completado Ok Acabo de conseguir un logro No me preguntes por qué Y no quiero poner árboles De estos Porque necesito Diamantes De esos Y no me quiero gastar diamantes En cosas Que me van a apuntar Un montón ¿Sabes? Podría poner aire acondicionado Pero creo que eso me va a apuntar demasiado ¿Sabes? ¿Cómo va el tema este de Yo qué sé Ponemos Esta planta La vamos a colocar Aquí Por ponerla en algún sitio Poco Porque tapa la entrada A no ser que junte esta sala Con esta Y aquí pueda poner Las recepciones ¿Sabes? Entonces Voy a mover esto de sitio Reorganizando Lo que sería el hospitalista Porque está un poco Está un poco caos ¿Sabes? Entonces Esto está más complicado De lo que yo me pensaba Se me está complicando Pero Mola Mola Cantitud La voy a colocar Aquí De momento La voy a colocar ahí De momento Pero es que no sé Dónde más ponerla Media Julín Si es que Es que este juego Es que este juego Flipas Flipas Se ve bien Ahora que Esto Sí, ¿verdad? Se ve Se ve Ahí Se ve ahí Perfecto Ok Entonces ponemos esto Pam Pam A ver El tema de la farm Es que hay que Es que Es que hay que separarlo todo Hay que separarlo todo Porque es que Menos mal Que cuando haga el resumen Te lo voy a resumir Todo Más cortito Pero Y lo compartes Ya que lo estás viendo Pues por lo menos Hazlo Y si estás viendo Esto resumido Y has llegado a este punto Pues Adelante Hazlo también Y lo compartes Por ahí Pues recepción Y las salas de médicos Aquí Pues Rayos X Inyecciones Salas de rayos X Diagnóstico Aquí iría la enfermera Construcción Que sí Que sí Mucho texto Mucho texto Mucho texto Señor Habla Habla usted demasiado Cállese Para que no esté Todo el rato De pie Se aburran Y todo eso ¿Sabes? Entonces Claro Pero esto No lo puedo desbloquear Porque es que Es que no llega ¿Sabes? No llega El dinero No me preguntes Curaciones 158 Visitantes Ingreso Toque Incidente En la calle Personas con TOC Me mola eso De lo de las Emergencias Porque eso Significa Que vamos a poder Tener Más pacientes Supone que Estos pacientes Que llegan Les tendrían Que atender Rápido Se supone Se supone Otra cosa En lo que pase Nivel 8 Es verdad Nivel 8 Nivel 8 Nivel 8 Pero Espérate Espérate Madre mía Madre mía ¿Cuántos pacientes Llegan de esto? A ver Se puede cambiar De No, no se puede cambiar De casos Este es el almacén Lo que yo tengo Disponible Y la bolsa Equipamiento Es que no sé Lo que es esto No sé lo que es O que les hace Ir más rápido O algo No entiendo Y esto de aquí ¿Qué es? O es que la tengo Que construir Es que no me sale Tendría que poner Una sala pequeña Pero es que ¿Qué sala puedo poner Que sea pequeña? La de inyección No, claro No puedo Porque necesito Esto creo que Es lo de la propina Se supone Que me tendrían Que dar Creo que Lo que me acabo De llevar Son los 35 De la caja Me parece Entonces si hago así Hago así No, todavía no puedo Mejorarlo Todavía no puedo Mejorarlo Contratar No lo he entendido Voy a poner Más sillas Eso sí que Lo voy a hacer Poner como más Taburetes rojos Para que los pacientes Se sienten Y por lo menos Y las sustituyo En plan O sea por ejemplo Las cambio de sitio O eso no lo podría hacer Un paciente Invisible Ha muerto Por favor Ha muerto Un paciente Se murió Un paciente Ay 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 Puedo subirles De nivel A los doctores Ostras Acabo de flipar Acabo de flipar Cuarto de baño Señor Que el cuarto de baño Está ahí El cuarto de baño Está ahí Sé que es lo que hace Cuando yo lo Subo de nivel En teoría Tendría como que ir Más rápido Se supone Si no se lo cura Tiempo Visible Pocas plantas Espacio Darle aquí Pero como no tengo Los diamantes Suficientes Para poder desbloquear Esa sala Porque está muy bien Esto de la caja Sabes De ir pillando aquí El money Las botas Vamos a añadirlas Que no sé Si hace algo O no Ahí está Pan Pan Esto se completa Me dan Tres de diamantes Entonces Luego le puedo dar No, no puedo Claro Me faltaría uno más Necesitaría uno más A ver si puedo ir ya Por fin A la sala de Bueno, ya sabemos Que se puede hacer Así que No En parte No hay ningún problema Porque Recolecto todo el dinero Es lo primero de todo Le doy a confirmar Y vamos por partes ¿De acuerdo? Vamos por partes A ver El tema es del hospital Porque Está un poco Está un poco Caos Entonces Esto va a ser un poco Más tedioso Pero Pero hay que hacerlo Chicos Hay que hacerlo Hay que ordenar un poco esto Porque está Demasiado caos Lo que voy a hacer primero Va a ser Colocar Otras cosas Otras salas Que sean importantes O sea No lo estoy echando fuera Pero sí que me lo estoy guardando En el Lo que sería El almacén este Me deja una y otra Hay construcciones Inestables Por favor No entiendo O sea Si yo hago así Vale Porque le tengo Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado A lo mejor no puedo Me llevo esto Me llevo Este taburete Porque no me deja No entiendo Porque no me deja Se quedó Ese taburete El dispensador este ¿Sabes? Aquí Coloco Y habría que poner Otra sala Pero Primero Vamos a mover esto De sitio Vamos a cambiarlo Porque si no Perfecto Entonces ahí Esas dos Me gustan Que estén ahí juntas Es un buen sitio Y el taburete ese Ahí está bien Puesto No, 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 no ¿Qué haces con tantos taburetes? Espérate Que he puesto aquí Faltaría Colocar Los calentadores Estos De momento Tal como está esto Me gusta Entonces la planta esta La voy a colocar Vamos a poner Vamos a ponerlo Pues yo que sé Pues Sería otro Por aquí Vamos a ponerlo Pues yo que sé No puedes Porque está El taburete ese ahí Hombre Puedo poner esto aquí Pero es que De momento Quito ese De recepción ¿De acuerdo? Diagnóstico Lo vamos a colocar Por aquí Que sería Pues yo que sé Uno, dos, tres Por lo menos Que tenga un poco de margen ¿Sabes? De sala y sala Luego la otra de diagnóstico También la voy a colocar aquí La de consulta Salas Que quedan Las puedo hacer Abajo En la esquina de abajo Taburetes Taburetes La ponemos Para pa 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 La ponemos esta Recepcionista Para que esté fresquita O calentita Tenemos la de Personal Farmacia Diagnóstico Rayos X Vamos a poner la de Ah, la de inyección Es verdad La de inyección Luego falta el cuarto de baño Pero como tenemos ahí El calefactor No pasa nada Lo movemos de sitio Lo ponemos Recepcionistas Que a ver si lo puedo mover Un poco más Para la izquierda Pues No, no se puede De momento Tenemos dos consultas Habría que poner otra Por aquí No, no, no No, no No quites nada No quites nada No quites nada Por si acaso Otro médico Otro médico ¿O qué? ¿Esto qué va a hacer? ¿Casta de edad? Es que claro Yo no sé Lo que me va a beneficiar Eso, ¿sabes? ¿De acuerdo? Entonces no voy a volver A salir aquí Al modo de edición Porque se me va a salir esto ¿Sabes? Si me voy a gastar el dinero Nada No tenemos nada Esto lo podría subir de nivel Pero Tienes que aumentar el nivel De tu hospital Que si le subo de experiencia Al doctor En teoría Me tendría que Se necesitan billetitos Esto se está reparando Bueno, reparando Está mejorando Mejorar esta sala Que supuestamente Tendría que mejorar Si te haya gustado Si le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido? El nuevo juego Y el directo de hoy Muchas gracias Un saludito Para Dragón Y Takito Gamer